Muy buenas, desde Mallorca Médicos, aquí seguimos trabajando desde casa y como siempre pues estamos acercando la actualidad, hablando con los especialistas médicos, como casi cada semana en los medios de comunicación hemos tenido conversaciones con los profesionales de la medicina y hoy especialmente estamos con un doctor que bueno pues en estas circunstancias también está muy solicitado por los medios de comunicación, tiene información de primera mano y además es uno de los especialistas pues que trabajan en la Policlínica Miramar, de hecho es responsable del Departamento de Neumología y con lo vamos a tratar evidentemente. Tema pues candente en todos los medios de comunicación, todo el mundo pues está pendiente de la evolución del coronavirus, del COVID-19. Saludamos ya al doctor Felipe Nicolao, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, en primer lugar queríamos hablar un poquito de cómo nos encontramos, sabemos que la situación cambia cada día y estamos pues eso, muchos mirando las noticias, compartiendo a través de redes sociales la última actualidad que nos llega a los usuarios y queríamos compartir en esta serie de entrevistas también un poco cómo lo están viviendo los médicos, los especialistas de aquí de las Islas Baleares, algunas personas pues también se preguntarán qué está pasando en nuestros hospitales aquí en Mallorca y sobre todo en un departamento del que este es responsable como el Departamento de Neumología, especialista en esas patologías respiratorias. Bueno, ¿cómo lo están viviendo estas semanas o bueno, por lo menos a partir de hoy que empezamos una nueva semana con un horizonte que va cambiando? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Claro, la verdad es que al principio la situación era francamente tensa porque se trata de un virus nuevo, un virus sobre el cual no tenemos defensas y que pues fácilmente se nos podía descontrolar. Entonces se adoptaron inmediatamente una serie de medidas que dada el carácter de insularidad que tenemos pues han permitido frenar un poquito la progresión, sobre todo que no hubiera ese fenómeno que llamamos de penetración, que quiere decir pues que se extiende de forma anárquica el virus y que se vuelve descontrolado y era lo que más temíamos. Se colapsaran nuestros servicios de urgencias, nuestras atenciones en las plantas médicas y sobre todo las UCI, que no hubiera disponibilidad de respiradores, pero esta situación en estos momentos ha cambiado bastante, ¿no? Lo vemos yo creo que con un optimismo moderado y pensamos que ya a partir de esta semana que empieza iremos viendo cómo progresivamente la situación se va normalizando. Claro, hay otros clientes también, porque realmente esto es lo que está pasando en Baleares, pero yo no concibo pues que se arreglen las cosas aquí si no se arregla en toda España. Tenemos que volver a la normalidad, tenemos que abrir nuestro aeropuerto, tenemos que poder interrelacionarlos económicamente también con otras partes de España y todo esto no quedará resuelto hasta que no se resuelva el problema de la península. Está claro, dependemos además también de esas medidas del gobierno. Bueno, no sé, esta semana dicen que va a ser crítica, hace dos semanas dijeron que ese fin de semana, el primero del confinamiento pues también iba a ser muy importante para evitar ese contagio masivo, digamos. ¿Cómo están viviendo los profesionales estas semanas a medida que va evolucionando el tema del coronavirus? Dicen que esta va a ser clave, no sé si hemos llegado todavía a ese punto máximo, del que se habla mucho en medios de comunicación. A ver, varias cuestiones. Una es el aspecto epidemiológico. Yo creo que aquí en Baleares, pues como he dicho, la situación poco a poco se irá corrigiendo. ¿Cuál es la preocupación ahora máxima de los sanitarios? Pues que hay muchísimos que están en estos momentos haciendo cuarentena porque han quedado infectados. Se calcula que aproximadamente un 17%, es una cifra alta que puede ir incrementándose a lo largo que pasen los días y semanas. Por tanto, pues esta es una preocupación. No creo que se desatiendan a los pacientes, no llegaremos a este extremo, pero sí que a veces hay que hacer suplencias o hacer turnos, como se están haciendo, pues para intentar preservar al máximo la capacidad laboral de los profesionales. Prácticamente en todos los hospitales y centros privados y públicos de las Baleares estamos en estos momentos confinados al trabajo de esta enfermedad. Hemos tenido que aplazar lo que son cirugías selectivas, es decir, aquellas que no son de urgencias y todo lo que no sea urgente ha quedado aplazado. Estamos volcados por la enfermedad, no hablamos más que de esto, no hacemos más que protocolos de esto y, bueno, pues realmente esto lo hacemos con la idea de que en aproximadamente una o dos semanas ya tengamos confirmada esa tendencia de que la situación se va a arreglar. Eso esperamos, muchos esfuerzos por parte de, la verdad, todo el sector médico en todas partes de España. Queríamos hablar también de un poquito cómo funciona el virus, hablamos mucho de esos plazos, de cómo se va a retomar la normalidad, hablamos de un periodo de incubación. Claro, mucha gente, es verdad que cada vez que salimos a hacer la compra, pues mucha gente se expone, ¿no? Ya pensando un poquito más en las personas que están fuera del ámbito médico, que por supuesto ellos, vosotros sois los verdaderos héroes los que estáis ahí exponiéndose cada día. Usted se encuentra ahora mismo en su casa, pero porque trabajan, me comentaba, por turnos, ¿no? Entonces, pues les va tocando a cada uno, pero sí que es verdad que en cuanto a la preocupación de la población, pues se trabaja con esos periodos de incubación y por eso tenemos que tener cierta, bueno, pues cierto cuidado, ¿no? En el tema de los plazos, de establecer esos plazos precisamente por cómo funciona la enfermedad, ¿verdad? Sí, a ver, en estos momentos yo creo que la gente ya ha tomado conciencia, ¿no? Y yo pues he estado el otro día en un gran supermercado y puedo decir que la gente es muy consciente, ¿no? Todo el mundo pues lleva guantes, todo el mundo respeta la distancia y yo creo que este no va a ser un problema. El problema, evidentemente, va a ser cuando reintroduzcamos la actividad, ¿no? Lo que se ha pretendido ahora no es más que evitar colapso de la sanidad, pero no quiere decir que ya esté resuelto el problema médico en sí. El problema médico en sí, pues es que definitivamente podamos controlar la enfermedad, no la tenemos controlada porque no hay medicamentos y no hay vacunas. Pero yo desde un principio he abogado por una cosa, ¿no? Y es que cuando lleguen las temperaturas altas este virus va a quedar aplacado. Aplacado significa que tiene una estructura con una capa externa de lípidos, de unas grasas, y que cuando llega a temperaturas altas se desintegra bastante esta capa y el virus pierde incluso no solo transmisibilidad sino también virulencia. Y esto está por confirmar, está por verse, pero los datos estadísticos parece que así lo van a confirmar, ¿no? Lo que se está viendo en el hemisferio sur o lo que, pues, se está viendo ahora en Estados Unidos entre la parte norte y la parte sur. Es decir, hay una serie de datos que nos dicen que este va a ser un virus estacional y que dará tiempo a que se pueda crear una vacuna e incluso en una segunda oleada que pudiera haber el año que viene yo creo que este virus va a ser menos virulento y también, pues, con menor transmisibilidad. Todo esto son apreciaciones porque todavía no lo tenemos confirmado pero todo indica que va a ser así, ¿no? Entonces, la preocupación, evidentemente, ahora será volver a tomar el día a día que se va a hacer progresivamente y también acorde a lo que comentaba antes en el resto de España, pues, realmente veamos que también se va aplacando la epidemia, ¿no? Entonces, esto va a necesitar un tiempo pero yo estoy convencido de que a partir de mayo, con el calor las cosas van a ir mucho más fáciles. No va a ser tan largo como algunos pronostican. Porque, precisamente, en cuanto a, pues, eso ¿cuánto va a durar esto? Es una pregunta que se hace mucha gente, ¿no? Yo creo que prácticamente todo el mundo y, bueno, precisamente, pues, a lo mejor estas temperaturas que estamos teniendo estas semanas pues, no nos están ayudando pero, bueno, llegará, llegará el buen tiempo y también llegará, pues, ese momento en el que podamos salir a la calle y luego el tema de cómo gestionamos eso es otro tema aparte, ¿verdad? También, bueno, queríamos hablar con usted de otros asuntos porque... Bueno, otros asuntos dentro del mismo tema, evidentemente pero concretamente en cuanto al diagnóstico porque mucha gente se puede estar preguntando ¿cómo se diferencian los síntomas del virus del COVID-19 con... ¿cómo se diferencian de una neumonía, digamos, que habitual? Usted, como experto en este tipo de enfermedades ¿cómo diría que se diferencia? A ver, el COVID-19, bueno, el virus, el coronavirus que se llama SARS-CoV-2 este es el nombre que se le ha dado lo que hace mayoritariamente son síntomas de vías respiratorias altas es decir, como un pequeño catarro con rinorrea es decir, con mucosidad por la nariz molestias faringias puede dar alguna pequeña febrícula dolores musculares, ¿no? Estos síntomas son indistinguibles de un constipado, ¿no? Y hay que decirlo así muchas veces, pues, no se puede saber en estos casos no hay que recurrir a urgencias hay que dejar que pase el proceso y ya está probablemente, pues, si has pasado el coronavirus date por ser felicitado porque ya tienes inmunidad y en caso de que haya una segunda ola ya vas a estar con esas defensas o sea que mejor todavía, ¿no? Incluso hay asintomáticos hay gente que no tiene síntomas y que, pues, han pasado la enfermedad la enfermedad, por decirlo de alguna manera son estos casos que desgraciadamente son portadores asintomáticos es decir, no saben que han tenido esta enfermedad y sin embargo están transmitiéndola, ¿no? Es el gran problema el caballo de batalla de esta enfermedad No nos referimos, de hecho a estos síntomas banales nos referimos a cuando una persona ya tiene problemas respiratorios de mayor índole como, por ejemplo, dificultad respiratoria cuando te falta el aire esto traduce que el problema no está en las vías respiratorias superiores sino que está en las inferiores a nivel de los bronquiolos y los alveolos en esas circunstancias no hay un buen intercambio de gases y entonces uno lo que refiere es falta de aire esa es una de los signos de alarma y que han de obligar a las personas a los pacientes a ir a urgencias y que le hagan una valoración el otro gran síntoma es la fiebre, fiebre elevada que no remite una persona que lleva dos, tres, cuatro días que además tiene factores de riesgo pues personalmente yo les recomiendo que vaya a urgencias y que se haga una radiografía de tórax y miremos a ver si puede ser compatible con la enfermedad si es así si se confirma y puede haber una enfermedad de este tipo que pueda complicarse han de quedar ingresados en observación a grandes rasgos estas son las características clínicas de esta enfermedad Hablábamos doctor de las patologías previas porque es verdad que circulan estos días hemos visto algunos gráficos de diversa índole que destacan que las personas que no tienen ningún tipo de patología suponen un 1 o un 2% de aquellos que han contraído el coronavirus y evidentemente la mayoría la gran mayoría de personas que sí lo han podido contraer son personas que tienen de una a dos o más patologías previas lo que hace también que bueno pues su cuerpo no esté tan bien preparado para luchar contra el virus ¿verdad? ¿Es cierto? Sí, a ver básicamente la edad es el factor principal el tener una edad avanzada también ya se considera un factor porque eso supone pues que puedan tener las defensas un poco más debilitadas pero hay enfermedades efectivamente con más predisposición como son las cardiopatías como son los cánceres y también algunas enfermedades respiratorias no todas pero por ejemplo enfermos pues que tienen una broncopatía crónica obstructiva de grado moderado severo en esos casos pues también parece ser que tendría pero aún así aunque sean pocos casos también se ve en gente pues que no tiene factores de riesgo o que no están reconocidos como tales por ejemplo obesos o enfermas que están embarazadas no es para asustar pero parecería que hubiera una cierta tendencia ¿no? por tanto tienen que extremar las medidas por supuesto también bueno estamos pendientes un poquito de la gente de las preocupaciones que tienen y de lo que nos hacen llegar a través de redes sociales voy a leerle un par de preguntillas de algunas personas que nos han hecho llegar sus dudas lógicas por otra por otra parte y ya que tenemos a un experto en la materia pues queríamos aprovechar Leo textualmente los que tenemos algunas alergias o tenemos asma en esta época tenemos muchos ataques de tos y problemas para respirar en general solemos tomar antihistamínicos y con esto se arregla en el caso de que tuviéramos el virus sin saberlo estos medicamentos empeorarían la alergia o la sintomatología que tengan en absoluto no hay que cambiar para nada la medicación que uno está haciendo esa pregunta es muy importante porque hay muchos asmáticos pensemos que el 15% de la población por lo menos es asmática y están haciendo uso de estos medicamentos antihistamínicos broncodilatadores y antiinflamatorios inhalados entonces no tienen que cambiar las pautas tienen que seguir exactamente como están haciendo su medicación de forma habitual en concreto los corticoides o corticosteroides también crea una cierta duda porque son medicamentos que pueden bajar un poco las defensas a nivel respiratorio dados por vía inhalada no hay ningún problema se pueden dar y tienen que darse además cuando una persona tiene crisis asmática que tiene que ser una crisis asmática no tiene que ser una persona que tenga fiebre con dolor de garganta ya estamos hablando de otra cosa no pasaría nada pero me va a decir que el paciente asmático que vea agudizado su proceso puede incluso aumentar las dosis como hace habitualmente de sus inhaladores por lo tanto el tema de esos broncodilatadores de los que hablábamos bueno el provocar esta acción no tendría ninguna repercusión es más se recomienda bueno pues que sigamos con nuestra vida nuestros tratamientos habituales para no ponernos peor ¿no? muy bien claro efectivamente también nos preguntan bueno muchas dudas acerca de la necesidad o no del tema de las mascarillas de llevar mascarillas y de en el caso de que no tengamos acceso a ellos porque evidentemente los que más lo necesitan son los enfermos y las personas que trabajan en los hospitales en el caso de pues querer protegerse ¿podríamos fabricarnos alguna mascarilla casera sin tener repercusiones? ¿es necesario? bueno hay mucho mucha polémica con ese tema a ver en principio con que se hagan medidas de distanciamiento apropiadas es decir de más de un metro y medio es suficiente ahora yo entiendo a la gente que le da seguridad que cuando va de compras pues no sabe si se va a encontrar o topar con alguien que tose y entonces pues quieren ir protegidos ¿no? no son protecciones como las mascarillas que nosotros utilizamos homologadas pero bueno una cierta protección si te dan en ese sentido a mí personalmente en lugares donde hay cierta aglomeración de gente me parece bien que la lleven ahora salir a la calle con una mascarilla en la situación actual no tiene ningún sentido yo casi recomendaría antes salir con una bufanda una bufanda ¿por qué? pues un poco enlazando con lo que decíamos antes de la virulencia que tiene el virus con la temperatura temperaturas entre 5 y 11 grados estos virus pues parece que tienen la estructura el caparazón lo tienen bien 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 montado no están deteriorados como cuando hace calor por tanto si hay una entrada masiva en los bronquios parece ser que tendrían más actividad incluso capacidad de hacer más enfermedad por tanto sobre todo trabajadores de la noche cuerpos de seguridad del estado que llevan una bufanda me parece bien ahora si quieren llevar una mascarilla y logran llevarla todo el tiempo eso les da calor y también está bien eso sí que no se toquen mucho la cara porque después eso puede ser un foco de entrada personalmente a raíz de esta pregunta yo quería decir una cosa la vía de contagio no es únicamente esa y me parece muy importante acentuar esto la vía de contagio tiene otras rutas y una de ellas son las superficies entonces la gente se cree que poniéndose una máscara ya está protegido ni mucho menos cuando uno entra en casa por ejemplo a la hora del comer y toca la mesa esa mesa puede tener virus es importante la limpieza diaria con productos habituales que sean buenos pues eso ya sirve lo que pasa que hay que hacer rutinariamente la otra cosa que recomendaría y que mucha gente no hace es la ventilación diaria en domicilio ¿por qué? pues porque los virus según que temperaturas y humedad pues entonces tienen cierta actividad ¿no? hay zonas de la casa que si no están ventiladas están más secas y hay otras que están más mucho más húmedas y tenemos que conseguir una humedad constante y eso se consigue ventilando no de forma continua y tal pero sí una vez al día durante 10 minutos es muy importante importante ese bueno pues ese aseo personal también el poder desinfectar también nuestros enseres de trabajo ordenadores teclados teléfonos móviles también importante ya ves también también la vestimenta un poco que llevamos cuando salimos al exterior ¿no? aunque nos quedemos en casa el mayor tiempo posible pues nunca está de más nunca está de más pero tampoco hay que estar obsesionado porque puedes entrar en una locura es decir que hay que tener un poco de sentido común ¿no? entonces pues sí la ropa hay que hay que limpiarla y si puede ser a temperaturas altas de 60 grados si puede ser y luego las zonas donde realmente pues pasamos más tiempo tocando ¿no? encimeras de tal los baños y pues las superficies planas como también las mesas esos los aspectos ahora hacer limpiezas de cosas que realmente no no usamos no tiene mucho sentido porque tienen una vida media o sea vida entre comillas pero se desnaturaliza el virus en menos de tres días prácticamente se desnaturaliza ¿no? de forma sin necesidad de limpiar el problema es que hay superficies que sí hay que limpiarlas ¿no? muy bien doctor pues bueno lo vamos a dejar aquí con esas recomendaciones muy importantes no tenemos que bueno pues pasarlas por alto ¿no? ¿verdad? porque son sin llegar a la obsesión como decíamos algo importante algo muy fácil que podemos llevar a cabo nosotros mismos para poder combatir este dichoso virus que nos está bueno pues dando unas semanas un poquito complicadas eso sí pues que esperamos que que en las próximas semanas pasada esta semana crítica digámoslo así ¿no? podamos seguir luchando gracias precisamente a los médicos a los profesionales que están como usted trabajando día a día luchando exponiéndose para que bueno pues tenga la menor vida posible ¿no? entre nosotros este virus efectivamente yo creo que sí que en poco tiempo tendremos buenas noticias muy bien doctor Felipe Nicolau especialista responsable del departamento de neumología de la policlínica Miramar muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo de descanso su tiempo de casa que también es pues se debe agradecer aquí para estar con nosotros un ratito en Mallorca Médicos como decimos seguimos trabajando desde casa y seguimos pues eso y más cerca que nunca de los especialistas de los médicos para bueno agradecerles su labor y también para arrojar un poquito de luz en estos días oscuros gracias doctor muchas gracias a vosotros nos vemos un saludo hasta luego chau chau Gracias por ver el video.